...paso, que ya olvidamos los abrazos, que no confiamos en la gente, que la inocencia es la palabra más ausente... ¡Ay, nena, llegué! ¿Cómo tú estás? Divino, vente, vamos a entrar. Pero sin tica. Nena, olvídate, soy la reina del cachete, vente, eso está cara y pelo. Ok, entonces llegó el momento de negociar. ¿A ti cómo te gustan? ¿Te gustan las que son así o las que son así? No, a las que son así. A mí así, nada que ver. De vueltita. Este negocio no va a ser cosas fáciles. Está bien, buscaremos la forma. Continuemos. Un beso, un shot. Un shot, y todo, te lo cubres. Por un beso, tiramos la bola y nos damos... Y un trago, nene divino, dámelo, dámelo, toma. Cogete una bola. Ay, cómo le hemos cogido la bola a este. ¡Ah! Mira, amiga, el gringo me dijo que por un beso, un shot. ¿Aquí es qué? ¡Ah! Parece que no. Y la tristeza me prende en tu corazón. ¡Eh! 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 Hoy ya me voy, amor, y le echaré que tengas un buen viaje y no lloraré. Primera presentación en las fiestas de la Bahía a hoy. ¿Cómo se siente Cani? ¡Uh! Yo te digo que pues obviamente con muchísimo trabajo. Yo creo que han pasado muchísimas cosas y nada, súper contentas. Y una alegría bien grande de cada una de las cosas que han pasado. Y nada, porque ha sido muchísimo. Así que bien feliz. Tras esa primera presentación, ¿qué países ha visitado Cani? Mira, ha visitado México, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, España, Chile, Argentina. ¿Cómo es que cualquier día uno se corta las venas escuchando ese disco? Sí, así mismo es. No, mucha gente lo pasa a veces y me dicen, oye, el disco está como que depresivo. Es como para después tirarse por la ventana. No, ni pa' tanto, ni pa' tanto. No es pa' tanto, no es pa' tanto. Y siempre hay esperanza y hay hombres buenos todavía. Y también hay momentos donde uno estar enamorado y estar bien. Mija, ¿y cuándo podremos disfrutar de un conciertazo tuyo? En los primeros meses del 2008. La gente va a poder esperar y ya verá. Vamos a hacer, obviamente, toda la campaña para que la gente esté consciente de cuándo es y todo. Y todos puedan asistir, así que estén muy pendientes, que va por ahí. Estaremos esperando ese conciertazo. Ahora lo que nos queda, mira, es pasarla bien en la feria y ustedes no se duerman.